¿Te hiciste a la Jenny o no? No, yo le dije que no era mi prototipo de chica, o sea, era guapísima y tal, pero, para un, mira, esto tiene que estar aquí, ¿no? ¿Esto? ¿No? ¿Por qué no hay ravioli? ¿Por qué no hay ravioli, bro? Oh, pillamos una lasaña, tío, o algo. Una lasaña, o canelones, o paninis, o croquetas, pero tendrían que haber raviolis, lo que tú quieras, lo que quieras, sí, está. Seguro no tenía secundaria de ganar, no era tu prototipo. Seguro no tenía secundaria de ganar, no era tu prototipo. Seguro no tenía secundaria de ganar, no era tu prototipo. Seguro no tenía secundaria de ganar, no era tu prototipo. Tengo que comer bien, bro, por favor. ¿Qué? ¿Cómo? Ah, aquí. ¿No? No hay moster, ¿no? Uff, no había visto esto ya. ¿Qué es? Proteína, no me había pillado ahí. ¿Pero sabes qué te comía a Pierre? Hago esto y no me voy a cocinar. ¿Por eso comes, bro? ¿Qué onda esto? Salada rusa con atún. Si no me merece cocinar, bro. Buah, ya sé lo que voy a hacerme. Un momento, a ver si hay. A ver si tienen. Hab diciendo, ¿no? Guadalguer. La otra. La otra. T indigenous es la parte de garr Magazine. ¿Cuál? ¡T resampones! Sí, está pastosa. Pero estoy, no es mi guzzi, está aquí dentro no hay. No volvió nadie, también es que nos fuimos nosotros por ahí. Chavales nunca salgáis con Sergio que es un gasto de dinero excesivo, a no ser que sea 10 millones. Si no gastas, ¿no? ¿No gastas, no? ¿Cómo que no gasto? ¿Cuánto te ha gastado este mes? ¿Quieres que lo mire? Sí, por favor. Pero en la vida... A mí me gustaría saber en qué te lo gastas, o sea, en qué ganas dinero. ¿Yo? Eh... Pues con publicidad. O sea, con promos. ¿Con promos o con las batallas? Además, ¿tú piensas que yo me tengo que pagar mi ropa, mis cosas? No, yo también. Sí, pero... ¿Tú lo vas a ganar más fácil? 18,6 céntimos. Sí, perfecta. Esto es bien, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Cómo que es esto? Alor de mamá y papá. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va si va? ¿Qué va si va? ¿Dípadre los Horn One del Bar? Sí, pinche milちゃんos. No me pierdo sin cosas. Hola. Tan子. Buenos días, ¿qué tal? Eso, bueno. ¿Una bolsita me podrías dejar? Sí. Gracias. ¿Pillamos esto? Vale. ¿De qué? ¿Estás pillado? ¿De qué? ¿A comer? Esto no se hace calor, no se se fríe, ¿eh? No tenemos fácil. Espera, ¿puedes quitar esto, por fin? Yo cambio. Me voy a construir uno de esos. Me voy a construir uno de esos. Ah, un confort. Sí. Vale, en un lado. Vale, espera que... Sí, yo puedo hacer. Sí, sí, sí. Vamos por aquí, amigo. Tu móvil. Te voy a enviar. No. ¿Dónde se va a traer, no? Sí, trae uno más. 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 Hola. 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 ¿Tú más sinos para allí? Sí, trae uno más. Sí, trae uno más. ¿Tú, ¿antarán? ¿Tú, por aquí? ¿Tú? Hola, ¿qué? Tío, ¿ví? Sí, trae uno más. Hasta luego. 1.87, correo. ¿Qué pinta el dinero? Sí, me voy a comer también. Así que el señor, gracias. Ya está hecho, Dani. Hasta luego. 18.82. Vale, con tarjeta. Vale, con tarjeta. Perfecto. Gracias, que tenga un buen día. Muy amable. ¡Hala, bro! Dios, quiero probar esto. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Eso qué es? Es una milonga de crema. Quiero una. Sí. Me la voy a comer. ¿De dónde eres? Sí. De Ecuador. Yo voy. Hostia, cuántas cosas hay aquí, tío. Qué pintaza, ¿eh? ¿Y tú no tienes nada? No. No. ¿Cuánto? ¿Fue un tarjeta? Me gusta. ¿Qué? Muchas gracias. Copia no, ¿verdad? No. Gracias. Te vaya muy bien. Adiós. ¿No puedo mirar esto, joder? Pero si me enfocas a mí, no se van a fijar en la comida. ¡Guau! Se van a fijar en la comida verdadera. A ver, déjame probar. Ah, pero que te la vas a comer así. A ver. Qué buena, tío. Casey, vente al apartamento. Estoy en el matadero, si quieres. Que te quiero conocer. Que ahí está muy... Muy risitas. Ahora, para que son, yo para que le fancy sí. Guau, bro, qué rico. Está bueno, ¿no? Cómetelo por capas, ¿sí no? ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué? ¿No te vas a comer eso, no? Sí. ¿Te mato? No, 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 no. Te remiento. Tú, ¿cómo te vas a comer una milofa? Nos estamos llenando de lo de esto. De polvita, ¿no? Vaya desayuno, Soho. Vamos a entrar. ¿Sabes que ya llevo un rato, mira? Vamos a tirarnos un selfie. ¿Dónde estás? ¿Quién es? ¿Dónde estás, Kelly? ¿Quién, bro? Es más bueno, ¿por qué, gente? ¿Dónde estás, Kenny? Ay, Kenny. ¿Kellig? ¿Cómo es? Es que no sé ni cómo la llamas. Es Casey, Sergio. Perdona. Bro, recto. ¿Dónde vas? ¿Qué va a meter ahí? Pues vente, te envío a Ubi. Háblame por Insta. Sergio, te tenías que llamar. ¿Qué pasa con Sergio? ¿No te gustan los Sergios? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Qué agradable. Me encanta saludarte a la gente, bro. Tienes 10 años, bro. Me pasa que la gente aquí en Madrid... Estás vacilando. Qué va, súper maja, tío. Es porque no has estado muerto. Pero me encanta la gente de aquí. Te encantaría más la gente de aquí. Tú, Casey, te lo juro que me estás empezando a cabrear, ¿eh? Vente y te enseño lo que es ser un menor. Rector, recto. ¿Qué tal en el Oh My? No estuvo mal. Faltaste tú, pero estuvo bien. ¿Quién quiere un padre de familia como yo que lleva la bolsa? Ser sinceros. Un padre de familia como yo. Nuestros hijos saldrían altos seguro. Altos, guapos, mejores que Sergio siempre. Y mejores que los hijos de Sergio, imagínate. Gente cumple 20 ya. Vente a trabajar a las 9. Vente, ¿eh? Vente ahora. Tienes tiempo para venir. Esta es la sopa. ¿Dónde estáis? ¿Dónde? El matadero. Tú vienes al matadero y yo te digo, ven aquí. Al lado del Agafi. Estábamos justo al lado. La parada de Metro, la Gafi. Mira cómo está esto de que... Fua. Hola. Hola. Aquí vamos. Si nos llama el cabrón a mi. Misha, ¿qué es? Estoy trabajando, bro. ¿Qué? Estoy trabajando. Siempre trabajando, tío. No hacen nada. Yo soy un pinche. Yo soy un pinche. Sí. 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 Sabes que ya llevo un rato, mira. Tiempo trabido. Bro, como está esto de bueno. He perdido los Agafos, gente. Ya me da igual. Los he perdido. Vale. No están. No están. Ahora te escribo. Vale, mi niña. Kelly, no sé quién es. ¿Cómo? No sabes quién es. No sé quién es. ¿Y viene? Nos conocemos. Ahora nos conocemos, ¿no? Estás en volumen un déficit. ¿Cómo está esto, bro? ¿Qué haces? ¿Es palo? ¿Qué haces? No. Está acá. No, nada más. Mil hojas, hermana. Es estar ríeche, Pablo. Ay, no. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? No, Kelly, ¿qué hiciste? Eso es mi vida. Espera. ¿Qué tengo que hacer para ser modelo? Tengo que tener mi cara. Simplemente, tengo que tener mi cara. En verdad, ayer fue brutal en la discoteca. En verdad, un martes. Un martes, bro. En el disco fue entretenido. A las no sé cuántas de la mañana que hayan dos mil personas es una locura. Voy así, claro. ¿Cómo está esto, bro? Madre mía. Te voy a coger una cuchara y te voy a coger. ¿Dónde están? Sergi. Me equilibro. ¿Por qué te pasas la vida haciendo? Te voy a dar a mitad, bro. No, pero no tanto, bro. ¿No? No, no, da igual. Y me da pena. Joder. Joder, cabrón. Hoy voy a ganar más dinero que Sergi, me lo juro. ¿Tú crees? ¿Cuánto llevo? Yo casi 300 euros. Yo llevo hoy. ¿Qué? ¡Bua! ¡Qué bueno! Bro, se me va a caer. ¿No hay platos, Sergio? Sí, Kelly. Vente. A izquierda. ¿Dónde, bro? Llegué a esa. A izquierda. Ahí. Dice que sí que tiene amigas. Sí que trae amigas, tío. Pero para grabar con cosas. Hacer directos y estas mierdas. Mi renta. A ver, déjame. ¿Sabes lo que sería brutal? Me lo digo luego, ¿no es en directo? ¿Qué me estás haciendo en la comida, bro? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Me lo puedes explicar? Cómetelo ahí. No, bro. ¿Te doy asco? No, se me cae. ¿Qué más te da el asco, Sergio, bro? Si te quito las novias, si me digas esas cosas, ¿te las quitaría? No, no, mirad lo que me ha hecho. O sea, mirad lo que ha hecho con Emil Lojas. Esto, mira lo que me ha hecho. Decidme aquí dónde disfrutas ya esto. ¿Disfrutas igual, cabrón? Ahí no te saludo ninguna amiga mía, Sergio. Es que no lo sé, me saludo gente, pero no sé quién era tu amiga y quién no. Nada más llegar tuvieron que venir los seguratas por las fotos. Una pelirroja. Una pelirroja, yo creo que no. No me suena. Eso es puro azúcar, literal. Vaya siesta me pegué ahí, eh. Yo soy un pinche, yo soy un pinche. Vale, que día, dame por Insta, tío. Es que me estoy jugando por aquí y yo quiero que me voy a dar por Insta. Estás un nieto, tío. Es que, bro, rompelo todo ya. No, en serio. Rompelo todo, ya me da igual. O sea... Madre mía, te lo juro. Juro que no lo aguanto, eh. No sé en qué momento he decidido que venga. Nada, que venga. Me hundas. ¿Qué discoteca te gustó más? Sin ningún tipo de duda, Barceló. En Barceló es una locura lo que llega a Sergio. Es que ayer, sinceramente, All My Club es todo lleno de imágenes. Y a mí es que las chicas de imágenes no me gustan. Yo lío como a Semmon. Y... Lo estuviera bonito. ¿Te has pasado con Roma? No, con mi niño. Ojalá estuviera aquí, bro. No te gustó a las chicas de imágenes, pero bien que estuviste con una. ¿Con qué chicas estuve de imágenes? No estuve con nadie. Buah, ¿cómo está esto? Es que a mí en Milojas es mi postre favorito. Está riquísimo, eh. Nunca lo he probado. Es como hojandre y nata. Es la mezcla perfecta. Joder, bro. No, es que no sabe cortar, bro. Es... Con la cuchara. Bro, mira. Hermano, mira. No cuesta. Toma. Es que no entiendo. Yo que sé a comer. ¿Por qué no te gustan las chicas de imágenes? Yo. Todos iguales. Que van a lo que van. Como no la llamo. Simplemente reclamo. Pero que entiendo que... Y respeto lo que es el trabajo. Me la rela, eh. Ah, ¿qué lees de tu imagen, no? Me va a cabrear. Mira, sinceramente. Todas las chicas de imágenes luego me dan la razón, siempre. ¿Qué te dicen? Acaban quemadísimas de lo que hacen. Y se critican entre ellas. ¿Qué te gusta esto, bro? Ya, 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 tío. Pero eso lo he pillado, ¿no? Como lo he visto, he dicho, Juan. Pero hay que recoger todo, eh. No sabe nada a proteína. Mira, pruébalo. Nada más. No lo pillo. He quemado todo eso de azúcar más saturado de azúcar. No, 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 no. Peleamos. Todos los días yo la tengo que ver. Así que bárame primero, mi hijo. ¿Misa está hablando con Maep? No. Bro, me la pela que se pique. ¿En serio? Es que tú te quejas, pero tú pides más que el gobierno. Bro. Contesta a Casey. No le he leído qué ha dicho Casey, a ver. Soy Sergio. Pone Maep guapa. Está ahí. No quedáis con Enzo. ¿Quién es Enzo? ¿Quién es Enzo, bro? ¿Enzo? ¿Enzo? Es que no he escuchado ese nombre en mi vida. Eso es que nos pide una foto el otro día, yo creo. ¿Quién es? ¿Kaitín Andersen eres tú, Kaili? Yo soy un pinche. Yo soy un pinche. Ella a mí me llama. Está bravo al privado. ¿Sabes que de verdad, eh? Casey no, Kaili. Ah, perdona. No, 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 no. Buah, qué zampado comer. Nos hemos pasado oro. Kaili se llama. ¿Kaili o Casey, bro? Dani, mi niño, gracias por todo, tío. Te iría a irte a hablar para darte, para pedirte... Bueno, para decirte gracias por todo. Ahora es esta. A mí me. Es fan. Pero ¿dónde eres tú? ¿No eres de aquí, no, Kaili? Gracias, Dani, bro. Es fan. Sí, también. ¿Y por qué sigue al Hernán? ¿Por qué sigues al Hernán? Sí, ¿no? Daniel, ¿qué? Por cabre. Es un máquina. Peleamos y vacilamos. ¿Por qué Sara evita tu nombre ahora? A ver. Se ha molestado. ¿Quién es? No lo sé, pero... ¿Qué he puesto, eh? Me voy a duchar. Dios mío. Bro, ¿veis cómo tengo el pelo otra vez? No tiene sentido, bro. Dani, hoy se sale. ¿Qué? Hoy se sale otra vez. ¿Yo también? Bro, yo no puedo seguir este ritmo. Llevo saliendo desde el... Yo del viernes, bro. Desde el viernes, bro. Es que, bro, se me está yendo el físico. No, pues que hay que hacer... Hay que hacer... Hay que hacer... Hay que hacer... YRL. No sé, Dani, ¿qué nos recomiendas? Un miércoles. ¿Miercoles, miércoles? Hoy es miércoles. No, miércoles panda, bro. ¿Panda? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién? Viernes Rivera. River. Odan de Taño. Me dice una de mis casas. Estaba con tu mano. Franch. ¿Por qué se molesta si sois amigos? Pero ya no sabéis eso. Sara está... Pues pillada de mí. Panda. Yo a Panda no voy. Porque ando con mis pandas. Somos todos opuestos y por eso nos gustamos. Ahí vamos. Guau, qué coño, bro. Justo la canción. ¿Qué hablas? Bro, me he metido en el perfil de un colega y le daba el primer reel, bro, y me salió la canción. Viníos a Aranjuez. ¿A dónde? Bro, Aranjuez, pillado. Muy lejos. Bro, me la pela. ¿De qué ha estado bien? 400 soles en un reservado de mierda. Timado. A ver, la he reservado. Voy a ver la señal negativa que han puesto. Na, 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 na. Pst. Peleamos. Pero eso no son las reseñas, eh. No, no, ya. No, estaba... Bof. Bof. Bof, ¿qué dices? Lo han borrado todo. Bof. Lo han borrado toda la reseña, bro. ¿Quién es esta pava? Y yo, lo han borrado todas las reseñas, eh. No hay. Ah, la hermana de Marta en Roldán, puede ser. Sí, 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 la han borrado, bro. No hay, no hay. Las han borrado todas, tío. Tío, siempre hacen lo mismo. ¿Qué? Me da mucha rabia, tío. ¿Qué dice Nodo? ¿Pueden borrarlas? ¿La sala te ha hecho la cruz después de lo de esta semana? No. No porque hemos hablado por privado. Está enfadada, está muy enfadada, pero... Mira a mí es ahora. No, no escribáis, me la pela, sinceramente. Sinceramente me da igual. No vuelve a estar. ¿Conoces a Dani en persona? No. ¿Y qué río ves? ¿Qué río ves? Estamos estado con Lili. No. ¿Cómo te respondes a la fuente de verdad? ¿Cómo te respondes a la estuidad de todo? ¿Qué río es? Bro. ¿Para qué crees? Está Lucía Ramos, la de F o Q. ¿Qué es? ¿Quién es? No sé quién es esa. No sé quién es. Ni una ni otra. ¿Quién es? Nena, nena, tranquila. ¿Pero quiénes son? ¿Para qué? Pero no sé quiénes son esas dos. Sube el TikTok. La decisión de las actrices. Búscala, stop. Lucía Ramos. En Insta. Soy Lucía Ramos. Joder, ¿quién es esta? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Mi rutina con el ser un rellenador. ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, está. No, es que no sé si es esa. Ahora no caigo bien, ¿eh? Es que no sé si parece o ha crecido. Es la de... Esta es la de tres metros sobre el cielo, ¿no? Ah, por cierto, otra cosa, bro. Me pone la pulsera. Y mira. Me pone la pulsera y me la pega aquí. Es la de tres metros sobre el cielo, ¿no? Gracias, yo me sonaba a ti. Me sonaba mucho. ¿Quién? Esta. Es muy guapa, la verdad. ¡Qué guapa, bro! Le abro, le escribo. Le escribo, gente. Pero esa es para echarse la de novia, ¿eh? ¿Y por qué la sigue en día de India? ¿Le abro o no? Bien. Hola, Lucía. Le he escrito, ¿eh? Me la pega. No es esa, ¿no? Yo me voy a poner borrado, porque como no he estado en peinader. No sé si es me la pega, la verdad. No sé si es me la pega, la verdad. No. No, la he perdido. Me ha rechazado, ¿por qué? No voy a la feria, gente. No, no, va. Ya la ven, el santo. ¿Qué, Claudia, gente? Siente que no voy a ir a la feria. ¿Qué feria? De Sevilla. ¿De Sevilla? ¿Vas tú? ¿Vamos? ¿Cuándo es? ¿Mayo? Es en mayo. Vamos, vamos. Si quieres lo organizamos, lo organizamos. Marzo. Mayo. No, sí, sí, sí. Es que yo creo que me voy a Bali, tío, esas fechas. ¿A Bali? Sí, con mi hermano. Pero tu hermano, ¿dónde está? De Australia, viviendo, cabrón. ¿Ah, está en Australia? ¿Cabrón? ¿Viviendo? Viviendo ahí, sí. Ah, no, es la feria de abril, bro. Es abril. Vaya diferencia, bro. Tú, Nini, y tu hermano. Yo, Nini. Nini, yo. Se le tengo que pagar las cosas. O sea... Cómo me lo echan cara, ¿eh? Cómo me lo echan cara. Bro, evidentemente. Gente, veis normal cómo me lo echan cara las cosas, ¿no? Le quita y me dice encima de que te quedas en casa. ¿Por qué no me deja abrir? O sea, creo que me rechaza. Me rechaza el abril. ¿Me está rechazando? Mira, a ver. Chino, chino. Por fa. O no se deja... ¿Cómo se llama? Abril, ¿qué? Abril. Ah, arriba, o sea, en el medio y a la cima. Que bueno, comprando el billete de la cima, ¿vale? Tienes el abril de todo. Tiene esto, puede ser. Es que no la parezco, creo. Ah, sí, la parezco. Me rechaza. Bro, te rechaza igual que todas. No, es que con eso hice directo. Tuvimos un bif, bro. Ah, sí, yo también. Vosotros siempre tenéis bif con la gente, tío. ¿Está Lucía? ¿Dónde está Lucía, bro? ¿Está aquí? Lucía en Madrid que va a... Lleva a las ocho. No. Sí, sí, está Lucía. ¿Está Lucía aquí, bro? A ver, Lucía, si estás aquí, contéstame. Contéstame al... Al Insta que te he hablado. Contéstame. ¿Qué ha escrito? ¿Quién? ¿Pero quién es? Bro, quedo con él. Siente Madrid, ¿eh? Preciosa. Y te hago la de... Y es ahí, justo en ese momento en el que te das cuenta que las cosas solo suceden una vez en la vida y que no vas a volver a tener esa sensación de estar a tres metros sobre el cielo. Llega el puto invierno y te mueves de frío. Te has saludado. Es que no lo he leído, perdona. Pero de verdad estaba... Eso dicen. Te has saludado dos veces. Soy representante y sería representante. Y va, intenta pagar la cena. ¿Tú invitas a la cena? ¿Queréis verle el dinero que tiene en su cuenta? Si llegamos a 3.000 personas, lo enseña. Si llegamos a 3.000 personas, enseño el dinero que tengo en mi cuenta. Y si llega a 5.000, lo enseño yo. Pero tenéis que elegir uno de mis siete cuentas. Que tengo siete cuentas. La de Paypal, la de Revolut, la de Santander... Estoy forradísimo, bro. ¿Y en qué te ha gastado lo otro? En el Uber. Joder. No, literal, ¿eh? Y dice, no tiene ni 5 euros. Venga, mira, si llegamos a 2.000, lo enseño. 2.000 personas y lo enseño. 2.000 personas y lo enseño. Menos de 10K. Son como mosquitos. Chupan tu sangre. Tú, la Aurora, es el hater de todos. Aurora, eres más fan. Es fan, es fan. Se metió en todos mis directos. Lo mío, bro. Bro, no estaba. Quiero juzgarte que eres a baby girl. Pero se mete a criticarla, cabrón. Solo quiere a Sergio. Trabajando, bro. Trabajando, bro. ¡Wow! ¡Qué dices! ¡Bien, bien, bien! ¡Wow! Evie no tiene nada que hacer. El Ibanez es el más guapo. Creo que ven mal. Creo que Sergio discrepa, pero las chicas no. Pero soy más guapo que tú y eso lo tienes que hacer. A ver, yo, sinceramente. Si lo pensara de verdad, diría así. Pero es que no. No lo pienso. No te veo nada. Vale, vamos a ponernos en la oro. ¿En qué eres, macuapo? Tienes cara de ratón. Claro, pero eres un niño rata. ¿Pof, le dices a Erika que gana más que su familia? ¿Cómo? La gente es la competición de esa entre ellos dos. Yo la compito. Más guapo no sé, pero quién liga más está claro. A ver, se puede hacer ahí. No, es verdad. ¿Quién liga más? ¿Quién liga más? Tú. ¿Y por qué crees? Porque, bro, tienes la actitud. La actitud. Y por el físico, por el cuerpo. ¿Qué cuerpo? Si iba con chaqueta, no se me veía nada. No, bro. No, si ya yo la busco otra vez. ¿Se me ve fuerte? Coño. Bro, es como si yo me pongo una sudadera y tú te pones otra sudadera. Yo lo que pasa es que no tengo nada de labios. Y él es alto. Si yo fuera... Bro, si yo tuve a tu altura, ¿cómo soy con tu altura? Te lo prometo que ahora mismo estaría... Yo qué sé. Me hubiera comido. Es que no sé. Yo creo que Dios no me quiso a la altura por eso. No, no, soy igual. Misa está más delgado que yo. 1200. Si llegan a 2000, enseña... Enseño lo que gano. Bueno. ¿Qué preferís? Si llego a 2000, os enseño... Hola. ¿Cómo estás tú? ¿Para francés? Que sí, que sí, que hablo francés. Bonjour. ¿Cómo estás? Muy bien. Yo me sé. ¿Qué? ¿De dónde eres? De Valencia. Hostia, estoy el viernes ahí. Pues yo soy de Valencia. Pues quedamos. ¿De qué parte? ¿De qué parte? Pues... No sé cómo explicarte. ¿Con palabras? Es que no sé. Amé un dibujo. ¿Un croquis? ¿Un dibujo de qué? De Valencia. Aquí. ¿Queréis algo? ¿Qué es eso? Esto es Puerto de Indias. No, no me gusta. Ah, mira cómo lo sabe. Sí, es porque llevo... Que sube mucho, ¿eh? Poco tiempo aquí en España y la verdad que conocer mucho el alcohol y mujeres... Oye, y Mika, ¿sabes quién soy o no? Tú, a ver, a ver, ponte más, ponte más para la cámara, que no te he visto bien. Sí, sé quién eres. Perfecto. Bueno, o no lo sé. Y Mika, ¿por qué? Gracias. Al que me suena tu cara, me suena la cara del que está al lado de Sergio, pero no sé quién eres. ¿La mía? Sí. Yo me llamo la quieto. Oye, nos conocemos tú y yo, ¿o no? Yo soy el hijo de Messi. ¿De qué nos conocemos? Pues de hace ya tiempo. ¿Cómo? No, ahora en serio. Mentira. Que sigue de hace tiempo ya. Pero hemos hablado por privado o algo. Tú estuviste quedando con esta, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Con Ángela. ¿Que yo he quedado con Ángela? ¿Quién es Ángela? Sí. ¿Qué? Me he quedado con Ángela en mi vida. Me he quedado con Ángela, pero eso. Pero si yo no he quedado con ella en mi vida. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Salió en mi programa, salió en el reality, pero yo no he quedado con ella. Bro, Ángela, Ángela la amiga de Mina, ¿what y eso? ¿Cómo que no? Bro, que Ángela, pues dime que Ángela. La cueva. Pues Ángela, si lo sabías tú, si hablabas a ver a quién te estoy diciendo, ¿no? Si tú hablas con ella, tienes que saber quién es, ¿no? Ángela. Me está vacilando, ¿no? ¿Qué Ángela, bro? ¿Qué Ángela te lo ha pedido? Bueno, lo he explicado, por acá no te lo quiero. Y Mika, me está vacilando. No, pero privado te lo digo. Escríbeme a Lista. Que no, que no te lo digo. Que no, que perdón. Me está vacilando. Además, que ella nos enseñó las conversaciones y todo eso. ¿Qué? Que no te estoy vacilando. Es que si te estuviera vacilando te... Vale, vale, dime que Ángela, porfa. No, no pongas esa cara de extrañado. No, no, dímela, dímela, porfa. Dime que Ángela. Sí, enséñame, enséñame, perdón, si te voy a decir si es ella o no. Pero enséñame que Ángela. Enséñame... Por aquí no te puedo decir su apellido, porque si no me va a matar. Pero si no me queda con un Ángela en mi vida. Como no sea la Ángela Cuevas, bro. Bueno, luego te lo digo por privado. Es la Ángela Cuevas. Vamos, no, me... Es la Ángela Cuevas. Por aquí no te puedo decir el apellido. Bro, que me... Que por aquí no puedo, no puedo. ¿Qué, Ángela, bro? Que luego la gente lo pasa por ahí y todo eso y no. No. ¿Pero qué van a pasar, bro? ¿Quién es? Y he escuchado una pregunta. Una pregunta. Ah, Ángela Mármol. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Quién? No, no, no. Por aquí no te lo puedo decir, que si no me mata. No sé, pero he visto una Ángela y esta sí me ha gustado, ¿eh? Ángela Alonso. Y yo, ¿por qué la sigo? Qué guapa. Yo creo que me estás trolleando, ¿eh? No. No, porque es mi amiga y me la ha enseñado ella, o sea, que no te voy a mentir. Vale, pues no seré yo, cien por cien. Me puedes decir, ¿es tu amiga de Valencia, de Barcelona o de dónde? Por aquí no te puedo decir dónde es, porque la chica es muy contenta. Pues adiós, fan, que eres fan. Tengo miedo diciéndome a Valencia. Bro, ¿por qué va mal la conexión? Te lo juro que me ha dado mucha, mucha pereza, ¿eh? Uf, no puedo, no sé qué, pero ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién es en directo? ¿Va mal? No, ahora va bien, va bien. Va, gente, quiero llegar a mí. ¿Eso te rechazas o no? Me teletravesa, a ver si me da ese rechazo. ¿Vais a estar ahí por el centro? Sí. Tengo que grabar a su otro jugo. Y nos tienen que dar una vuelta con el cochazo, ¿no? Sí, por ahí sí. A ver. Ah, pues sí que... Sí que está... No, pero era fake. Lo de Lucía era fake, creo, ¿eh? Lo de Lucía era fake, gente. Esa cuenta en la real o no. Pero ¿quién es la Lucía esa? Dice que es Ángela Mármol. ¿Has hablado tú un poco más a Mármol? ¿Quién habla, bro? Se lo ha inventado, bro. Por eso no empezaste en directo, tío. Ah, pues, pero a lo mejor es una cuenta de fans. Están tendencias miradas a la doctora Misha. Y también están tendencias Sergio Menguad y Mireya. ¿Tendencias de qué? De TikTok. ¿Cómo? Sí, mira. ¿Cómo voy a estar en tendencias eso? Sí, en fuego, ¿no? No, es que podría interesarte, bro. No, que voy a interesar que salen de estos. Pero los que tienen fuego son los que están en tendencia. Y a ver, ¿y qué sale? ¿Quién es este? No, no, en plan... La tendencia es pero en ningún vídeo. Es porque la gente lo gusta mucho, ¿sabes? Perdón, así eres un cigarro. ¡Qué malo fumo! ¡Hostia, este vídeo es buenísimo! ¡Este vídeo es buenísimo! Esta vez estoy pegado. Este vídeo es buenísimo. No me acordaba, tío. Se pegó, ¿eh? ¡Hostia! Es que ahí estaba pegado, bro. Ahora no soy nadie, bro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Miña, sal, sal, dice. ¿Qué? ¿Qué es de hecho? Esa tía, bro. No sé, muy rana Buenas tardes, mejillón mojado Me encanta el nombre Tengo agujetas, te lo juro Me estaban temblando cuatro horas los brazos Me temblaban después de las flexiones Misha y Madre Peshaw No, se aman de verdad Se quieren, se desean Vaya pelos, joder ¿Por qué tengo estos pelos, bro? Me tengo que duchar Vale, bro, escuchame Vamos a planificar el día Vale, mira Son las dos Son las dos, vale Yo voy a ducharme Has anunciado eso, ¿no? Sí ¿Qué es eso, bro? Hostia, bro, tengo restos de pelusa, tío ¿Cómo ha gastado 1500 en semana? No me lo recordé, bro Estoy muy rayado En verdad, le da igual No, no, no Sinceramente no ¿De de ayer? A ver, por ejemplo Pagar aquí, pagar por estos 300 euros O sea, me gusta Porque es un sitio que estoy bien Esto de tal Pero, ¿qué temazo se acaba de VVV? Es que ayer pagué Lo mismo que pagaba aquí Para una mierda de sitio Y eso me duele O sea Vale, lo puedo hacer Pero me duele Pues que a mí lo que más me da rabia Es que Preguntamos Tú dijiste Nada más entrar Está vacío Y el tío Que guapo Está lleno Está lleno, hermano Está vacío Bro, ¿ha sacado un temazo de VVV? ¿Quién es eso? No sé ni quién es, bro ¿Por qué no sabes quién es? Ni yo ¿Quién es eso? ¿Lo pongo? Ponlo Usted Usted se parece la pasa del morado Lo puedo Está guapísima De nada por las visitas de VVVV Quiero escuchar el estribillo Si tiene buen estribillo Tik Tok se pega Esta parte se pega Buah, lo voy a hacer Esta parte se pega Buah, me mola, eh Bro, me encanta Te mola, eh Es que mira, estamos pegados, eh Bro, pero ¿por qué tiene visitas esta mierda, bro? ¿Por qué tiene visitas esta mierda? ¿Por qué tiene visitas esta mierda? ¿Qué pone? Me encanta la fregona de pelo Dice que parece, no que pareces Además puede ser cualquier cosa Esa mirada, uff Niñatos de poca monta Niñatos de poca monta ¿Quién dice en el siglo XXI niñatos de poca monta, tío? Son fans Es que somos el ojo del huracán ahora mismo, tío Pues en el día de ayer me gasté mil euros casi Solo ayer casi mil euros Me compré ropa Pagué una cosa que tenía para dar El reservado Gente, pero mira Lo mejor Lo mejor vale Mira, eran las seis de la mañana, ¿vale? Y estos querían comer Estos pobres querían comer Entonces Se pidieron la comida desde mi móvil, ¿vale? Mira Pagué yo No, mira Voy a decir cuánto pagué Cuánto pagué, mira Pero si yo no pedí nada Yo estaba durmiendo Yo me comí Pero yo pedí cosas Me comí macarrones Él pedió ¿Pero pediste 40 euros? ¿Para qué pediste? Él se pedió ¿Pero para qué? Él se pedió una hamburguesa Yo me pedí unas salchipapas Es verdad No sé qué, mira, mira ¿Pero 60 euros? No, no, 60 euros Eran 36 36 euros Vale Pedimos Y yo puse su número, ¿no? Me dice para mañana Me ha gastado 60 el cabrón Puse su número Puse su número Y le digo Despiértame cuando llegue la comida Hermano Me despierto las nueve a la tarde ¿Sabes qué es lo mejor? Y no hay nada Y pones entregado Mira mi reciente, bro Cuatro Mira Hostia, cabrón Ah, no, puedo sacar un número, ¿verdad? No, pero digo Que por qué no lo coges Bro, que estabas sobando Misa Que me quedé dormido Hola, flacos ¿Cómo que flacos? ¿Cómo que flacos? Pero si soy un bicho Si estoy más mazo que tú Es verdad, Misa No soy un pinche No soy un pinche Tenemos que hacer un pulso ¿Un pulso? Hacete un tatuaje Tengo un tatu, gente Hacemos un pulso, venga Va ¿Sí? Va Se pueden partir el brazo, eh No me falla ¿Tú qué eres zurdo? Tengo el brazo de la derecha Cada cual más brazo Va Va, tres, dos, uno Te gana Te has ganado La absurda, bro Va, es con la derecha ahora Es la absurda Es la absurda Claro, pero tienes que ponerlo con esto Claro, pero es que si no ¿Cómo? ¿Dónde lo que pongo? ¿Qué pongo? Así, ¿no? Venga Tres, dos, uno Te gana Estoy muy heavy, bro Dios santo, bro Madre Buah, bro Y no se nota, eh Físicamente de que Te lo juro, bro Estoy flojo, gente O sea, este es clip Clip viral, eh Esto es clip viral Yo creía que ganaba a yo igual Yo creía que ganaba yo también Pero soy muy flojo Y eso que ni como, tío Te lo juro Lo único que me he metido hoy en el cuerpo Es no Monster Yo me lo eché contra este Contra este Contra elenzo los tres a la vez Y no me ha Mira, tengo el vídeo Quieres verlo Pero yo alenzo me lo reventé Y elenzo ganó a este ¿Elenzo te ganó? Claro Elenzo, elenzo me ganó ¿Y por qué le gané yo alenzo? Yo qué sé No, no estoy activado A mí se le sirvieron las sesiones de ayer Me ha dado fuerza, sé eso Me levanta fuerte Gracias ¿Tienes que hay otro vídeo? Sí, sí Muy chulo, gente A mí cada vez el brazo me llegaba menos Muy chulo el Sergio Pero mirad esto Mira, si yo no te hubiera echado este pulso Ganaba Guille, estoy seguro Cien por cien Me toca, ahí me dolió Bro, qué temazo, tío El de RUFV No sé, estaba en clase y me dice ¿Campuña? Si he visto que estuviste con el... ¿Campuña? 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 Sí, madre mía ¿Qué guapo? ¿Qué pasa? Me toma el pedo yo creo En directo ¿Cómo estás? En la mierda, bro ¿Por? No sé, bro Porque... Te echo de menos, tío Sí, te lo juro Estaba pensando Y aquí no te lo digo en broma De subir hoy, ¿eh? Y volver el viernes Pero he visto que te vas a Valencia, creo, ¿no? Yo me vuelvo el viernes Te vas a Valencia Sí, pero da igual Me vuelvo Por la mañana a las 10 o así Cogeré el tren Va, vente, bro Porfa Bro Pero es que Estáis haciendo algo guay Sí, bro No Que no te vas a salir de fiesta No Dile la verdad, Sergio No Que tú y yo nos conocemos No ¿Lo ves? Por eso te digo En un momento que eres todo Ya vamos ¿No? Me he echado una novia, bro En el gimnasio Fliparías ¿Sí? ¿Por qué estás haciendo? De verdad ¿Qué estás haciendo? Nada A ver la novia ¿Qué ha pasado? Nada Una cosa Pero es que no estoy entendiendo nada Me tienes que contar muchas cosas, ¿eh? Que no me hablas ya, tío Yo solo estoy en el gym con este ¿Qué ha sido, madre? No sé Pero no me habla Está silenciado, está Me estoy diciendo cosas Y pasa de mí No, bro Que sí Me quiero ver la novia, ha dicho Ah, que quiere ser la novia, mira Espérate que no me deja Ven Ven Pero quiero un beso Ven Que no Roma, por favor No pasa nada, tío Que mira Solo hay Vale, un momento Un momento, Roma Ahora te cuesta Te cuesta Bueno, vamos a ver la novia Gracias por ver el video.